Hola como están mis panas, espero que estén bien, si recuerdan como hace dos semanas critique al youtuber Scott Story hizo di mi opinión, pues en este video criticaré a otro, y lo tuver es el extraño mundo de Jake antes de todo no se tomen las cosas en serio, por ejemplo en mi critica anterior vi que 5 personas le dieron dislike, eso significa que 5 personas se lo tomaron en serio, y por si acaso no le provoquen ate a Jake, sin más que decir comencemos su edición, como ya dije la edición buena no es nada nuevo ya que otros y lotubers u otros youtubers tienen buena edición, pero eso no quiere decir que es malo, sino al contrario es buen youtuber a sus voces, creo que al igual que Scott tiene un buen uso de locuendo, y también al igual que Scott usa su voz real para su personaje, un dato curioso es que el extraño mundo de Jake es una parodia a la película de Disney, el extraño mundo de Jake, sus tema de video, Jake al parecer es un gran fan de Frida y Nick Funky, porque casi todos o al menos la mayoría de sus videos son de dicho juego, a eso le doy un 7 de 10 Scott hizo un video de un intro, que al parecer es de una serie de la Jake, Jake Scott una obvia referencia a la querida y recordada Drake y Josh llegamos al veredicto y le doy un 8, 5, de 10, bueno panas aquí me despido, no olviden suscribirse, darle a la campanita compartir y comentar aquí me despido, adiós Gracias por ver el video